Hola traders, ¿qué tal? Muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal ha funcionado el día de trading hoy? Espero que haya sido un día provechoso, que hayáis seguido vuestras reglas e independientemente de que hayáis ganado o de que hayáis perdido, de que hayáis sido disciplinados, ¿de acuerdo? Que de eso se trata. La consistencia se basa mucho en la disciplina, ¿de acuerdo gente? Nosotros finalizamos ya nuestro tercer mes de seguimiento en esta cuenta de opciones binarias, hemos finalizado el mes también en verde, finalizamos nuestro tercer mes consecutivo en verde y vamos a ver cuáles son los resultados que hemos obtenido este tercer mes. 58,90 euros, un 58,9% de rentabilidad de nuestro capital inicial que recordemos era de 100 euros, esto traspasado a unidades, este mes, este tercer mes finalizamos con 39 unidades otra vez. El primer mes finalicemos con casi 40, el segundo con 41 y este volvemos a finalizar con 39. Muy contento y me gusta mucho que hoy precisamente el día haya acabado, haya ido como ha ido para enseñaros una cosa que hacía tiempo que os quería mostrar. Si nos vamos a lo que hemos hecho hoy, aquí lo tenemos. Hoy hemos perdido, hemos perdido 3 unidades y media, 7 euros, 3 unidades y media. Fruto de dos operaciones que han salido mal, una stake 1 y media y otra stake 2, han salido mal, hemos fallado de las dos primeras, se acabó nuestra sesión de trading. ¿De acuerdo? Es ilógico intentar ir a recuperar, intentar añadir más riesgo a una operativa que de por sí ya ha empezado con mal pie. Entonces, es mejor, hemos fallado dos, asumimos pérdida, nos retiramos, finalizamos el mes, mañana volveremos a operar. Esto no es nada más que un día más dentro de los miles de días que nos quedan por operar en los mercados. ¿De acuerdo, gente? No entremos en querer recuperar, en querer no recuperarlo ya, porque esto nos puede llevar al desastre. ¿De acuerdo? O sea, es mejor dejarlo aquí. Hoy no me he sentido en sintonía con el mercado, he fallado las dos primeras operaciones. A por otra cosa, mañana también se podrá operar. ¿De acuerdo, gente? O sea que a partir de mañana iniciamos nuestro cuarto mes en este seguimiento de esta cuenta de opciones binarias, que esperemos que vaya tan bien como están yendo estos tres meses en los que llevamos haciendo este seguimiento. E iremos colgando la operativa cada día de nuestros resultados y de cómo va transcurriendo la cuenta. Recordamos que seguimos trabajando en esa hora virtual. Si queréis tener acceso a ella y que entre todos podamos ayudarnos, suscribiros al canal y próximamente recibiréis más información al respecto. ¿De acuerdo, gente? Así que nada más. Esperando a que llegue mañana. Esperando contento porque hemos seguido nuestras reglas y lo dejamos aquí por hoy. ¿De acuerdo, gente? Así que nada más. Nos vemos mañana. Que seáis todos muy felices, gente.